Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero2Hero. El día de hoy vamos a hacer un proyecto bastante padre y vamos a hacer una simulación de una pandemia con Python. Para hacer este proyecto vamos a necesitar algunas bibliotecas externas. ¿Qué bibliotecas vamos a utilizar para este proyecto en particular? Bueno, vamos a utilizar una biblioteca que se llama matplotlib con la extensión pipelot, nos va a servir para gráficas y le vamos a poner una extensión de PLT. Entonces este va a ser para hacer gráficas. Muy bien, también vamos a importar NumPy, que nos va a ayudar para hacer análisis numérico y lo vamos a importar como NP. Excelente. Entonces por el momento creo que solamente vamos a necesitar estas. Aquí le voy a poner análisis numérico. Excelente. Entonces, ¿cuál es la idea del código que nosotros vamos a crear? Entonces para esto voy a utilizar rápidamente Paint para mostrarles qué es lo que me gustaría hacer. Supongamos, y este es el ejemplo más básico, que vamos a tener diferentes tipos de personas. Entonces vamos a tener aquí diferentes tipos de personas. Y las personas, en este caso, van a tener dos estados. Las personas van a estar, y ya está la única que le hago a los ojitos, las personas van a tener el estado infectado. Van a tener el estado sano. Y usualmente lo que se hace es que también se pone un estado que se llama recuperado. Y se pone en el estado recuperado porque una vez que tú... Recu... aquí. Qué horrible escribir eso. Recuperado. Una vez que tú sales de estar infectado y te curas, volverte a infectar no es tan probable como una persona que está sana y no ha tenido antes la enfermedad. En este caso, en esta simulación, únicamente vamos a tomar en cuenta estos dos, infectados y sanos. Y vamos a hacer la simulación así, pero es posible incorporar recuperado de manera muy sencilla. ¿Cuál es la idea? Supongamos acá que vamos a tener una persona que está infectada. Y esta persona infectada va a convivir con personas que no están infectadas. Entonces, esta persona va a poder convivir con esta. Y va a poder convivir con esta. Dependiendo del número de personas también que haya en el espacio donde viva la persona. Si la persona vive en un lugar donde hay un millón de personas, la probabilidad de convivir con el millón de personas es muy baja. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es ver cuál es la probabilidad de que esta persona conviva con alguien. ¿Ok? Dado este espacio. Nosotros podemos tomar esa probabilidad como nosotros queramos. Pero va a haber una probabilidad aún más importante, que es la probabilidad de, dado que yo conviví con esta persona y yo estoy infectado, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona se infecte? Es decir, conviví con una persona, pero no necesariamente eso significa que la persona se tenga que enfermar. Eso va a depender muchísimo de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, la enfermedad es la que va a determinar estas cosas. Muy bien. Excelente. Entonces, en este caso nosotros tenemos que cada persona, esta persona también podría convivir con esta persona. No es necesario que esta persona conviva con esta. Esta persona puede seguir conviviendo con esta. Y esto tal vez es contraintuitivo, porque si esta persona convive con esta, pues esta ya está conviviendo con esta. Pero a la hora de que sea aleatorio, nosotros no podemos decir de que, bueno, esta persona va a convivir con quién sabe cuántas personas, y etc. Tiene que ser como que cada ente es independiente. Es decir, esta también va a poder convivir con esta. Al revés. Y de esta manera. Ok. Excelente. Muy bien. Entonces, nosotros podríamos hacer con esto ya un poquito de simulación. Y vamos a empezar para que esto se vaya haciendo cada vez más complicado y realmente tengamos una simulación así bonita. Ok. Entonces, lo primero que me gustaría hacer es una clase que se va a llamar individual. O sea, va a ser una persona, un individuo. Y en este caso, aquí yo le voy a poner def init y le voy a poner un set. En este caso, el individuo, yo lo puedo poner, por ejemplo, con que el estado de infectado, entonces le puedo poner infected, es igual a falso. Entonces, yo tengo una persona cuyo estado de infectado es igual a falso. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una persona cuyo estado de infectado es igual a falso, yo podría crear una función que se llame getInfected. Y ponemos self. Y poner self.infected va a ser igual a true. Y luego, podría crear una función que se llama recover y simplemente poner self.infected va a ser igual a false. Muy bien. Entonces, realmente solo tengo una persona que inicialmente no está infectada, pero tiene una función en la cual se puede infectar y otra función en la cual se puede recuperar. Muy bien. Excelente. Vamos a hacer algo para iniciar un set de individuos. ¿Ok? Entonces, yo lo que podría hacer es crear otra clase que se llame, por ejemplo, vamos a ponerle region de región. ¿Ok? Entonces, va a ser una región. Y en este caso, simplemente, lo que se va a crear va a ser una cosa que se va a llamar population y va a ser una lista vacía. Entonces, va a ser una lista vacía de población. Y yo voy a crear una función que se va a llamar create population y aquí yo le voy a poner self y le voy a poner el número de personas. Entonces, vamos a ponerle pop total y es el número de personas que se va a crear. Miren, hagamos lo siguiente. Yo puedo hacerlo de una manera muy sencilla. Podría poner for i in range pop total y lo que voy a poner es self.population y voy a crear una instancia de individual. Entonces, yo aquí voy a poner individual. Muy bien. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Yo podría crear una región. En esta región le voy a poner México. Le voy a poner esto es una región. Vamos a ver si funciona. Funcionó bastante bien. Y ahora lo que yo puedo hacer es poner mex.create population y qué les parece si hacemos una población de 5 personas. En este caso tuvimos un error. Dice list object is not callable. De hecho, aquí me gustaría que esta fuera individual con I mayúscula. Ahí, individual con I mayúscula. Excelente. Y aquí ya vi el error es self.population punto append y vamos a ver si se crea bien. Bien, sí se creó. Entonces, nosotros creamos una población de 5. ¿Pero qué significa eso? Nosotros únicamente, así, diciéndolo de manera correcta, lo único que hicimos es crear una lista que tiene 5 elementos de esta clase. Entonces, si yo pongo mex.population vean, es esta lista. Y esta lista tiene objetos. Pero la cosa está mucho más interesante cuando yo hago lo siguiente. Yo podría poner, por ejemplo, for, y aquí le vamos a poner I in mex.population que es lo que yo quiero hacer acá. ¿Qué les parece si imprimimos I.health? Y creo que no era health, era infected. Pero lo tengo que imprimir. Muy bien. Entonces, en este caso vemos que toda la población que yo creé está, no está infectada. ¿Ok? Perfecto. Entonces, yo ahorita lo que acabo de crear es una población en la cual yo tengo 5 habitantes de los 4 infectados hay 0 y de los cuales sanos hay 5. Muy bien. Lo que me gustaría es justamente ingresar gente infectada dentro de la población. ¿Cómo voy a hacer eso? Yo podría crear una función que se llame start infection. ¿Ok? Aquí le pongo self y le puedo poner inf total es decir cuántos infectados totales hay y lo que yo podría hacer es seleccionar de manera aleatoria elementos de esta lista y cambiarles el valor. Entonces, vamos a ver cómo podría funcionar eso y aquí es donde se empieza a poner creativo. O sea, está interesante hacer una simulación pero lo que viene detrás de hacer la simulación todos estos truquitos de aleatoriedad y de vamos a hacer que interactúen es lo que realmente cuenta. Supongamos que tenemos una lista y la lista dice A B C y D. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero hacer es escoger dos de estos y seleccionarlos. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Qué pasa si yo pongo np.random punto choices y vamos a nada más verlo np.random punto choices choice al parecer nada más para estar seguro entonces tú estás seleccionando aquí la variable está diciendo de qué tamaño quieres y está haciendo si el replace es igual a true si el replace es igual a true cuando yo tomo uno lo tengo que volver a poner entonces yo podría aquí poner lista dos false en este caso voy a tener b y d d y c etc entonces entienden la idea aquí simplemente voy a poner infected va a ser igual a np.random punto choice de self punto population y vamos a ponerle punto ahorita lo que estoy pensando es a ver vamos a ver si esto funciona y si no ya sé cómo lo vamos a hacer vamos a ponerle aquí inf total y luego le vamos a poner false y luego lo que me gustaría es for infected in for vamos a poner for i in infected y punto y nosotros teníamos ya una funcióncita que dice get infected get infected entonces lo único que hicimos es escogimos aleatoriamente este número de personas y las infectamos ok hacemos la región creamos la población y aquí lo que voy a hacer es poner mix punto start infection dos personas aquí justamente era lo que yo me temía pues si yo corro este ahí está por alguna razón no había creo que este no había corrido ok perfecto de hecho si funcionó bien si funcionó bastante bien aquí el primero está infectado estos tres no excelente entonces si funcionó bien nuestro código logramos infectar a una cantidad de personas y ahora ya que tenemos eso lo importante es ver la interacción entre las personas ok entonces eso es lo más importante como podemos hacer una interacción entre las personas y para eso vamos a hacer otra clase que se va a llamar simulation ok aquí esta clase lo que yo le voy a dar es una serie de inputs y estos inputs son los que van a alimentar a toda la simulación entonces vamos a poner self punto inputs va a ser igual a inputs excelente ok que inputs voy a utilizar y eso va a ser justamente lo que nos va a ayudar a saber si estamos haciendo algo bien entonces vamos a poner aquí simulation inputs en este caso lo primero que me gustaría saber es el total population ok es la población total en este caso que les parece si hacemos una población de 100 personas ok y luego vamos a tener un initial infected en este caso comencemos con 1 ok vamos a comenzar con 1 bueno vamos al siguiente ¿cuál es la probabilidad de que una persona interactúe con otra persona en una unidad de tiempo digamos que la unidad de tiempo aquí vamos a decir un día ok entonces la unidad de tiempo es un día y vamos a decir que la probabilidad de que una persona interactúe con otra es inversamente proporcional al número de personas que hay ok entonces el número de personas con las que vas a interactuar entonces vamos a poner interaction rate vamos a suponer que vamos a interactuar aquí estoy pensando denme un segundo ok entonces la interaction rate es el número de personas con las cuales vas a interactuar en una unidad de tiempo ¿qué les parece si ponemos 3? entonces 3 interacciones por individuo por unidad de tiempo excelente y luego vamos a poner ahora una infection le podríamos poner infection prob que creo que debe haber algún término médico muchísimo más correcto de infection prob pero esto vamos a considerar con cuál es la probabilidad de si interactuaste con una persona que está infectada cuál es la probabilidad de que te infectes y qué les parece si nosotros ponemos de el 10% entonces aquí vamos a poner 10% de probabilidad de enfermarse si se junta con una persona enferma ok muy bien entonces ahorita nosotros tenemos esto y con esto ya vamos a poder hacer realmente la mayoría de la simulación algo que me gustaría tal vez poner en la simulación es el tiempo que va a estar simulándose entonces vamos a ponerle simulation time y qué les parece si decidimos hacer 100 unidades de tiempo ok muy bien entonces ya tenemos aquí nuestra simulación nuestros parámetros de la simulación y ahora sí vamos a programarlo lo primero que vamos a hacer es crear una región entonces yo aquí le voy a poner self.region va a ser igual a una región region ok así está muy bien déjenme ver que si lo escribí correcto región sí entonces va a ser self.region y lo que vamos a poner es self.region y me gustaría crear una población create aquí lo que yo podría hacer que es la manera correcta es tener una función que se llame set.region y aquí definirlo todo es decir aquí poner esto aquí poner self.region y esto esto tendría que ser punto create population cuánta población va a ser es self.inputs total population muy bien y lo vamos a crear los infectados entonces vamos a ponerle self.region punto start infection y le vamos a poner self.inputs initial infected muy bien entonces simplemente creamos lo que nos pide y aquí vamos a pedir que eso se haga vamos a poner self.set region entonces cuando se crea te voy a pedir que lo hagas excelente y ahora nosotros podemos tener una función que se llame simulate ¿qué vamos a hacer en simulate? lo que vamos a hacer es lo siguiente yo sé que puedo escoger a personas tengo una lista más bien entonces yo tengo una lista vamos a poner for int de individual int self.region punto population recuerden lo que yo voy a hacer es lo siguiente ¿ok? el individuo se va a juntar con este número de personas entonces aquí yo le voy a poner interactions es igual a np punto random punto choices choice de self.population ¿ok? y aquí nosotros le vamos a poner que la cantidad con las que se va a juntar es self.inputs interaction rate y simplemente aquí le voy a poner false entonces elegí lo único que estoy haciendo aquí es para cada persona escojo tres personas de la población total al azar y ahora lo que voy a hacer es que esto que esto sea la probabilidad de que se infecte cada una de esas personas entonces yo aquí le voy a poner for i bueno vamos a ponerle for in ¿cómo le voy a poner? vamos a ponerle for interaction in interactions y yo tengo esta probabilidad y aquí hay una manera muy fácil de hacer una probabilidad o sea de tomar una decisión vean esto si yo utilizo la paquetería numpy pongo np.random punto random esto es lo que me debería es que creo que se desconectó del kernel entonces tenemos que volver a correr eso ok 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 se está ejecutando pero vamos a ver si esto funciona disculpa por alguna razón esto se desconectó entonces vamos a entender por qué una disculpa no me dejen resolver esto aquí lo que vamos a hacer es entorno a ejecución interrumpir reiniciar sesión y ejecutar todo a ver nada reiniciar sesión se está reiniciando esto es algo que puede suceder ojalá que esto lo resuelva ahí está muy bien dejenme más corro estas cosas aquí o incomplete input ok claro entonces aquí existe una función que se llama random punto random que lo que va a hacer es generar un número entre 0 y 1 entonces yo lo que voy a hacer es if np punto random punto random es menor o igual a self punto inputs simulation time ok entonces lo que va a suceder es que interaction lo que va a hacer es punto get infected ok si ya está infectada pues si ya está infectada lo que puede pasar es que la otra persona también se puede infectar entonces vamos a también hacer eso entonces aquí lo que vamos a poner es if entonces hay dos casos aquí es donde se pone un poco complejo lo que puede pasar es que esta es una interacción así entre dos personas que no están infectadas o una interacción entre una persona que está infectada y otra que no o entre dos que están infectadas entonces lo que nosotros vamos a poder hacer es lo siguiente if individual punto infected es igual igual a no creo que así and interaction punto infected y aquí le vamos a poner mira si el individuo no está no está infectado y la persona con la que está interactuando no está infectado entonces pasa o sea no va a suceder nada o sea ambos están sanos entonces no hay manera de que se infecten ahora vamos a poner si por otra razón el individuo si está infectado y este no ah bueno entonces esto tiene sentido muy bien vamos a hacer otro caso y es que el individuo que estábamos considerando no estaba infectado pero la interacción y la interacción si y aquí realmente lo único que va a suceder es que esto va a ser lo mismo aquí esto debería tener si así entonces va a ser lo mismo pero aquí no va a ser este sino va a ser el individuo y el último caso es donde ambos están infectados entonces pues ni siquiera lo voy a considerar no muy bien entonces eso es lo que va a pasar ahí estamos considerando esas probabilidades excelente y ahora esto lo voy a hacer for t in range y aquí vamos a poner self.inputs y vamos a ponerle simulation time muy bien excelente entonces todo esto ya no lo necesitamos realmente vamos a eliminarlo para que únicamente tengamos lo importante de la de la simulación y aquí le vamos a poner app va a ser igual a simulation y le vamos a pasar los simulation inputs esto no lo había corrido ahora sí muy bien entonces ya corrió y nosotros podemos ver acá si yo me voy a app.region .population así tengo estos y lo que yo podría poner es for int in esto print y vamos a ponerle int .infected y vean obtenemos esto vemos que únicamente tenemos uno verdadero acá excelente entonces lo que voy a hacer es llamar a la simulación y ver si eso cambia entonces aquí vamos a llamar a la simulación le vamos a poner app.simulate y yo espero que esto no funcione a la primera pero ojalá sí no funcionó dice simulation has no attribute population y donde me está diciendo que hice eso ok quiere ser .region .population y vamos a aprovechar para cambiar únicamente que esto sea 10 ¿listo? ahora sí llamamos a este y cuando llamamos a este sí funcionó y ahora vamos a ver cómo se ve esto y veamos que la mayoría de ellos son true ok y es que esto lo hice al revés porque aquí miren puse simulation time debe haber sido una disculpa por decir me pregunté por qué todos están infectados infected infection prob infection prob muy bien entonces perfecto aquí tenemos gente que sí está infectada gente que no etc pero vamos a hacer que esta función esté más padre entonces algo que nosotros podríamos tener es una función que se llame infected total self y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente voy a crear una función que me diga cuántos están infectados entonces voy a hacer lo siguiente vamos a ponerle total es igual a cero y lo que voy a poner es for e in self punto region punto population if e punto infected es decir si están infectados total va a ser igual a total más uno y luego vamos a regresar el total ok entonces aquí nosotros lo que podríamos hacer es tener una lista que se llame total infected ok y aquí en total infected vean el número de personas que están infectadas pues muy sencillo cuál es el número de personas que están infectadas nosotros lo creamos en la simulación aquí en initial infected entonces simplemente voy a poner self punto inputs initial infected excelente y después de cada tiempo va a ser muy sencillo lo único que voy a hacer es después de cada tiempo acá lo que voy a poner es total infected punto append self punto como llame esa función infected total ok excelente y va a ser tan sencillo como sea una figura aquí lo vamos a hacer vamos a poner un título que diga infection simulation vamos a poner un x label que diga time period un y label que diga number of infected vamos a poner un plot que sea justamente el range de la longitud de total infected contra total infected y vamos a poner plt punto show muy bien esperemos que esto funcione creo que por alguna razón se volvió a desconectar el se volvió a desconectar si entonces dice conectando por alguna razón esto está sucediendo hoy pero de los casos lo podríamos vamos a poner si por alguna razón ahí está conectando muy bien vamos a volver a correrlo vamos a ponerle ahora 25 y vamos a borrar este cuando yo corra simulate lo que espero es que me dé una gráfica con la simulación de cuantos están siendo infectados y ok aquí yo tuve un error pero está bastante padre vamos a interrumpirlo el error está en la identación entonces esto lo está haciendo para cada uno de estos entonces yo no quiero que sea ahí yo quiero que sea nada más una vez acá ok pero al menos ya vimos que si funciona no sé que está sucediendo que se está desconecte y desconecte pero bueno como ya terminamos simplemente vamos a volver a reiniciarlo por eso a veces no me gusta trabajar con herramientas en línea pero bueno está conectando conectado ok vamos a revisar que nos permita terminar el proyecto ahí está entonces esto debería ya funcionar vamos a ver excelente entonces observen que nosotros llegamos al 100% de infectados a partir del periodo 15 ok vean como va subiendo y aquí es cuando ya hay muchos muchos infectados entonces es mucho más propenso de que se infecte las personas y nosotros podemos hacer estas simulaciones reduciendo el riesgo entonces miren así es si se ven 3 personas por día y el riesgo es 10% nosotros estamos diciendo que en 15 días el 100% de la población alcanzaría la infección total entonces ¿qué pasa cuando únicamente puedes ver por ejemplo a una persona? entonces ¿qué sucede ahí? en este caso ¿cómo cambiaría? y lo que sucede es que logramos extenderlo a los 25 días aún no se alcanza el 70% y si a esto tú le tomas que una persona puede recuperarse esto nos va a permitir de que realmente baje entonces es por esto que a veces se pide que no se tengan tantas interacciones y si nosotros utilizamos un cubrebocas ¡Gracias!